Muy buenos días mi gente, una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones. Yo siempre he tenido esta duda y hoy la aclaré. Yo me despierto, mi amigo, mi hermano se despierta y veo que va para notar su hijo y le da un beso. Y le dice buenos días mi amor, ¿cómo dormiste? ¿Cómo amaneciste? Y le da un abrazo, le da un beso, que es lo mismo que yo hago con mi hijo cuando se despierta a diario. Y le doy a mi hermano, yo te voy a hacer una pregunta, tu papá a ti te despertaba con un beso. Tu papá todos los días te decía buenos días mi niño, dame un beso mi amor. Tu papá te cantaba antes de irte a la cama a un niño. Y dice no vamos a hacer eso, no había tiempo para eso. El tiempo de nuestros padres era para dedicárselo a la revolución. Y no le dedicó tiempo a darle ese cariño, ese amor de padre a hijo. No tuvieron tiempo para eso mi hermano. Y es verdad. Y sé que muchos de ustedes han pasado por los niños. Que ustedes se despertaban y sus padres no le daban un beso y no le daban un abrazo. Con todo el amor del mundo. Eso está duro, mi hermano. La revolución no nos ha quitado todo, todo, hasta las nanas. Los cantos de cuna, todo no nos quitó.